Gran Corrida de Feria, Palacio del Arte, Sábado 11 de Mayo, 4.30 horas, Morelia, Cartel de Postín, La Figura de México, Eulalio López, el Sotoluco, el valiente y carismático Arturo Macías, el Cejas, y el arte del moreliano Pepe López, midiendo hermosa Corrida Potosina de Jorge Hernández Andrés. Entradas desde 100 pesos, preventa de boletos en taquillas de la plaza. Advierte el Secretario de Educación Jesús Sierra Arias que si están en riesgo de perder el ciclo escolar a los normalistas del Estado si no llegan a un acuerdo de manera emergente con el Gobierno del Estado para aplicar el plan de estudios vigente. Reconoció que no hay condiciones para reanudar el diálogo con los normalistas. Pues sí me parece que es un riesgo que deben de considerar quienes están propiciando la pérdida de clase. Recalcó que ni la de GESPE ni el Gobierno del Estado consideran que en este momento existen las condiciones para reiniciar el diálogo que se lleve a destrabar este conflicto ya que cualquier acuerdo que pudiera realizarse bajo presión será inválido. El diálogo se da entre personas que tienen disposición a llegar a acuerdos. Las personas que tienen disposición a llegar a acuerdos tienen que ser libres, estar desprovistas de presiones. Y en su caso los documentos que se firman a partir de una reunión o en donde existe presión pues son nulos, no tienen validez en el mundo jurídico. Jesús Sierra recalcó que mientras las autoridades estatales y federales no encuentran condiciones propicias para dialogar, no habrá respuesta a los normalistas ya que cualquier resolución depende de lo que termine la de GESPE. La autoridad local es gestora ante las autoridades federales. Las autoridades federales son las que tienen la última palabra en razón de las normas que existen. De tal suerte que nosotros estamos haciendo gestiones, estamos dialogando, pero pues a mí me da la impresión de que bajo el esquema de presión es muy difícil dialogar. Este miércoles fue liberado un agente del Ministerio Público que con otros cinco elementos de la Policía Ministerial y del Grupo de Operaciones Especiales estaba retenido por los normalistas en la comunidad de Turícuaro desde el pasado domingo, mientras que llegó a 41 el número de unidades motrices retenidas. Con información de Sandra Saenz, Informa Acuasar TV.